Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar Antonio Rosique llama la atención a los hombres por salvaje comportamiento contra Mati y Evelyn. Mati y Evelyn acusaron a sus compañeros masculinos por una injusticia que vivieron dentro de la fortaleza del Hexatlón al estar. En las últimas semanas del Hexatlón al estar, los atletas se encuentran dispuestos a hacer cualquier cosa para garantizar su lugar en la gran final del reality. Es por eso que recientemente, los atletas masculinos tanto del equipo rojo como del equipo azul hicieron un terrible movimiento que les causó un regaño por parte de Antonio Rosique. Actualmente, las únicas atletas femeninas que quedan en la competencia son Evelyn Guijaro y Mati Álvarez, quienes a lo largo de la competencia han demostrado ser unas contrincantes dignas de ser temidas, pues han logrado superar algunos de los circuitos más difíciles del Hexatlón. Sin embargo, sus compañeros masculinos han hecho una mala jugada en contra de ellas, por lo que ambas atletas decidieron alzar la voz y expresar sus molestias al conductor del reality, quien les prometió a Mati y Evelyn tomar cartas en el asunto personalmente. ¿Por qué Antonio Rosique regañó a los atletas masculinos del Hexatlón al estar? Según lo reportó el canal de YouTube, El Megáfono, quien se dedica a compartir filtraciones del reality show, durante la última emisión del reality show, Mati y Evelyn expusieron una injusticia que vivieron dentro de la fortaleza gracias a sus compañeros masculinos. Las atletas aseguraron que todos los atletas masculinos comieron de más, por lo que Evelyn y Mati no habían podido alimentarse como se debe, por lo que Antonio Rosique les prometió a ambas atletas que personalmente verificaría las porciones que se le sirven a los atletas para evitar que esta situación vuelva a suceder. Desde hace un par de meses atrás, se ha rumorado que los atletas de esta temporada del Hexatlón al estar se encuentran bajo una crisis, pues no se les alimenta de la manera adecuada y es por eso que anteriormente, un par de atletas fueron castigados por intentar conseguir comida de manera externa.